¿Todo lo tienes? Amén. La palabra se lee en el nombre de Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Porque de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo, su Ingenico, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarle al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en él. Vamos a hacer una paponima para la gloria del Señor. Escucha la alabanza. Deja que pereneste lo más profundo de su corazón. Trata de militar completamente para que pueda recibir lo que el Señor tiene para el pueblo. Y más que nada, que cada uno de nosotros pueda recordar el sacrificio que él ha hecho por cada uno de nosotros. Que Dios lo bendiga. Amén. Quiero recordarte una historia de lo que viví yo en carne propia. Cuando Judas me entregó para ser crucificado en una cruz. Mientras me golpeaban en la espalda, solo meditaba en que te amaba. Y no me importaba el sufrimiento porque lo hice por amor. Entregué mi vida por la humanidad y ni aún pensaba en mí. Echando injustamente los pecados sobre mí. Quebrantado y despreciado hasta morir. Sí, porque te amo. Sí, porque te amo. Sí, porque te amo. En la vida dolorosa me encontraba. Era mucho el sufrimiento que sentía. Ya no me quedaban fuerzas, pero mi espíritu me impulsaba hacia la cruz. La sangre me bajaba por la cruz. Esa sangre que te limpia del pecado. Dime mi vida en la cruz. Dime mi vida en la cruz. Y al tercer día me encontraba en pie de nuevo. Dime mi vida en la cruz. 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 Echando injustamente los pecados sobre mí Quebrantado y despreciado hasta morir Todo esto hice por ti Porque te amo Sí, porque te amo ¡Aleluya! ¡Saltos! ¡Gracias, Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Poder! En tus manos, señor, me comiendo mi espíritu. Amor, ¿me crees? Realmente fue impresionante sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba sucedían cosas extrañas. Pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad, no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada no me hacía sentir ni pensar, que yo debía estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que, a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué él decía palabras como, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior, yo le decía, vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre cuando creo que el único justo eres tú. De pronto, me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que él escuchaba mis pensamientos y mientras por su cuerpo desfigurado, corría la sangre. Él me decía con su mirada, si tu bajo de esta cruz es por amor a ti. Te alamo, Santo, Cristo, Jesús, Pudiendo Pudiendo bajar en la cruz, tú preferiste morir en obediencia, Padre, por amor a mí. Y hoy crucifico a mi ser, seré tú hoy en mí, tengo obediencia, Padre, yo te serviré. Te serviré por amor a ti. Yo no sabía qué hacer. Unos se burlaron de él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver. Aunque, supuestamente, él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón, me ordenaron cuidar de esta tumba. Sinceramente, yo quisiera irme de este lugar. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos, lo que pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no. Esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado, y sus piernas, ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde a todos los reyes, emperadores y profetas. Jesús, hijo mío, por cuanto te afectaste al ser igual, y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de cielo, y condición de hombre, haciéndote obedientes a la muerte. Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor, y el más excelente de todos sus nombres, que es sobre todo hombre. Bueno pues, Jesús, ya estaba diciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre, era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser, la piedra se está moviendo. Oh no, no lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive. Yo soy la resurrección del altar. Él vive. Aunque esté muerto, vivirá. espero, Él vive. Él vive. time es, Él vive. Él vive. 於ro de todo. Él vive. ¡Gracias! ¡Gracias!